Lente Regional, noticias y opinión. Sí, gracias Jefferson, por supuesto, en comunicación que tuvimos esta mañana con el ingeniero William Ramírez, representante de Invías, pues nos confirma que la variante la van a abrir el sábado, bueno, los próximos días, él me comenta que el sábado, entre las seis y media de la tarde y las seis de la mañana, entonces en ese orden de ideas, nosotros estaríamos transitando los vehículos que tenemos destinados para la ciudad de Florencia, que son los módulos Titán o Mulas, y pues el servicio estaría restablecido ya a las 24 horas. Doris, una vez se traigan esos vehículos tipo Titán o Mulas, ¿el servicio de gas natural profeccionado se restablecerá inmediatamente? Sí, inmediatamente se restablecerá, dejaríamos el tema de restricción de seis de la mañana a seis de la tarde y entregaríamos el servicio a las 24 horas. Bueno, ¿cómo han observado ustedes la protesta que se viene presentando en Altamira? ¿Cómo han observado ustedes y cómo perjudicaría la entrada de los vehículos al municipio de Florencia? Bueno, hasta donde hemos tenido información de parte de los policías de carretera, ellos nos informan que es un plantón, lo que tienen ahí es por el tema ese en el peaje de Altamira y ellos están dando vía intermitente, es decir, un tiempo transitan los vehículos y otro tiempo los detienen, es un plantón y al parecer es por el día de hoy. A Doris Patricia Medina, gerente de Alcano, pues muchas gracias, ella ha confirmado que entre el domingo o el día lunes de la próxima semana, ya el servicio de gas natural en el municipio de Florencia se restablecerá las 24 horas. Esta es toda la información que tenemos hasta el momento con la Cámara de Jorge Oviedo Sánchez, un informe de Jefferson Montaña para Lente Regional Noticias y Opinión. ¿Sabe usted de dónde proviene la carne que consume? Cofema, compañía de ferias y mataderos del Caquetá, la invita a consumir legal. Compren expendios autorizados. Recuerde, el consumo de carne clandestina genera riesgo a su salud y a la de su familia. Campaña de Cofema S.A. Yo soy legal. Utilizo la planta de sacrificio en Cofema.